Muy buenos días a todos y bienvenidos al lanzamiento del informe por el año 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Quisiera antes que todo agradecer la participación del doctor Alejandro Moar, miembro de la JIFE, así como del doctor Mondragón, comisionado contra las adiciones en México, y del subsecretario, embajador Ruiz Cabaña. El informe de la JIFE está saliendo a la prensa hoy en todo el mundo. La JIFE, para los que no son muy familiar con el sistema de fiscalización de drogas de Naciones Unidas, es el órgano casi judicial responsable del monitoreo de la implementación de las tres convenciones internacionales de Naciones Unidas relacionadas con drogas. La convención de 1961 sobre drogas naturales, la convención de 1971 sobre drogas sintéticas, la convención de 1988 relacionada en particular con el tráfico de estupefacientes. La conferencia de prensa será muy directa. El doctor Moar, miembro de la JIFE, presentará el informe. Después tendremos unas intervenciones relacionadas en particular con la postura de México y el desarrollo de lo que es la política antidroga de México por parte del doctor Mondragón. Y terminará las intervenciones el subsecretario Ruiz Cabaña. Muy bienvenidos a todos. Agradezco también la participación de la senadora Rojas, de mis colegas de Naciones Unidas, de la doctora Medina Mora y de todos los amigos. Doctor Moar, a usted la palabra. Muchas gracias, señor Macitelli. Para mí es un verdadero gusto y privilegio estar aquí con mis colegas y presentarles a ustedes de forma muy sucinta el quehacer fundamental de la JIFE. En esta ocasión tengo el gusto de presentar tres diferentes capítulos o tres diferentes informes. Lo que es el informe de lo que hacemos en la JIFE. Un capítulo especial en relación a los precursores que detallaré brevemente a lo largo de mi presentación. Y pues un esfuerzo que hicimos ya desde hace un año y medio, un subcomité de la JIFE, en evaluar el acceso a medicamentos de sustancias controladas, que creemos que es una importantísima función, así como el control de sustancias ilegales, pues el control y la disponibilidad y el acceso de medicamentos de orden de salud pública. Y donde afortunadamente y en este informe se detalla, la participación destacada de México con los esfuerzos que se han hecho de manera multidisciplinaria. La siguiente, por favor. Este informe que se entregará siempre tiene como introducción y como apertura un capítulo, un capítulo que resume o que detalla algunos de los aspectos relevantes del control de estupefacientes a nivel mundial. Y en esta ocasión lo dedicamos a la salud y al bienestar de la humanidad. Entonces, en este capítulo lo que queremos enfatizar es que los tres tratados internacionales, que de hecho son los tratados de mayor ratificación dentro de la ONU, son específicamente para la salud y el bienestar de la humanidad. Y lo que enfatizan en un enfoque equilibrado es garantizar, precisamente lo que ya señalaba, la disponibilidad de medicamentos, el esfuerzo enorme que tenemos que hacer todos en prevenir y reducir la demanda nuevamente de manera equilibrada y con ello incorporar, además de la prevención, pues naturalmente el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción a la vida social de aquellos usuarios en exceso, aunque abusen de alguna sustancia. Y finalmente, además de prevenir esta demanda, pues naturalmente va a la par la reducción de la oferta ilícita de estas sustancias. De manera que en este capítulo lo que quiero enfatizar es que estamos todos de acuerdo que la prevención y la reducción de los daños sociales es uno de los pilares de los convenios, la proporcionalidad, que también en México ha sido un enorme tema de interés entre la alternativa y las diferentes alternativas de respuesta en el amplio margen de usuarios y de abuso de estas sustancias, y que seguramente mis colegas lo podrán detallar. Y otro aspecto fundamental de este capítulo y que va de ad hoc con el ejercicio de las Naciones Unidas y naturalmente como miembros de la JIFE, es el respeto irrestricto a los derechos humanos, y adelantando que la JIFE y en estos informes, pues la clara y firme oposición a la pena de muerte, tanto al narcotráfico o inclusive en algunos casos por el abuso de los usuarios. De manera que en las conclusiones y en las recomendaciones de este primer capítulo, pues es enfatizar la prevención, el abuso de drogas, que este ejercicio de prevención, de rehabilitación, de tratamiento, debe de basarse en el conocimiento científico, y yo ya lo señalé, en el respeto irrestricto a los derechos humanos, que estamos todos entusiasmados y que estamos muy activos y que estamos muy con amplias expectativas, que seguramente aquí el subsecretario nos señalará, de lo que viene ahora en unas semanas, que es la Asamblea General de UNGAS 2016, donde es una especie de reflexión o de alto en el camino de cómo va el esfuerzo para el control de las sustancias ilegales, y también el acceso y disponibilidad de medicamentos que provienen de sustancias controladas. Y naturalmente, y el gran debate mundial, como ustedes saben, pues es que más de 192 países de la ONU firmaron estos tres convenciones, pues que México, como el resto de esta comunidad, tiene la obligación de ser respetuosos y cumplir con los alineamientos de estas tres convenciones del control de superfacientes. Entonces, de manera muy rápida detallaré algunos puntos relevantes de estos tres informes. El primero de ellos, pues es una emergencia prácticamente desde la perspectiva de salud pública, que es el gran número de nuevas sustancias psicoactivas, se considera que hoy hay más de 600 a nivel internacional, van y vienen, entran y salen, y es difícil a veces controlar su producción, su distribución, su venta, sus efectos adversos, porque son un continuo permanente. Ha habido un aumento de más del 55% en esta producción de sustancias psicoactivas. Y pues obviamente la Junta de Fiscalización de Superfacientes está muy preocupada y que la única forma es nuevamente trabajar en conjunto en la comunidad, concebir soluciones, y que obviamente tengamos información de los prejuicios o más bien de los perjuicios de este, nuevas sustancias psicoactivas que día con día, en lugar de reducir, aumentan en su número, su distribución y pues su poco conocimiento de los efectos sobre la salud que tiene. Presidente, por favor. Y de manera muy puntual, en algunas, dado que el informe naturalmente abarca todos los continentes, los cinco continentes, les haré puntualmente algunos detalles que destacan en el informe en diferentes regiones del mundo. En primer lugar, África, en tres zonas. Primero, es una de las principales zonas de tránsito y continúa hacia el narcotráfico para Europa. Además, también es uno de los puntos de origen de una gran diversidad cada vez mayor de sustancias psicoactivas y de otras ya conocidas, una de las sustancias psicoactivas ya conocidas, introducidas en Europa y en África Oriental. Obviamente, sabemos todos que es una de las principales rutas de tráfico de la heroína afgana, en donde se producen más de seis mil toneladas anuales de heroína en Afganistán, hacia el mercado europeo. La siguiente, por favor. Segundo punto importante de África y último, pues es nuevamente señalar que el cannabis es sin duda la sustancia de mayor consumo y también en el mismo África, aparte de ser naturalmente una vía de tránsito, pues también el incremento en el consumo de la heroína de manera local. Y una emergencia también desde la perspectiva de salud pública es el incremento sustancial de personas que están adquiriendo la infección de VIH a través del uso de inyecciones intravenosas, naturalmente por el abuso de heroína. Pasando a la zona vecina de nuestro país, lo que es Centroamérica y el Caribe, nuevamente señalar que en el informe destacamos que es la principal zona de expedición de un gran grupo de remesas de drogas hacia América del Sur, hacia América del Norte y también hacia Europa. Y que, como todos sabemos, es uno de los puntos centrales en donde la JIFE ha hecho mucho énfasis, que es uno de los esfuerzos por cambiar esta dinámica del narcotráfico y las implicaciones económicas, pues que la pobreza, desigualdad y la falta de oportunidades sin duda están ligadas a este tráfico de drogas. Y como todos lo vivimos diariamente, pues que el crimen organizado asociado a la delincuencia y la violencia en esta zona pues va en aumento año tras año. Siguiente. Segundo punto de esta región en América Latina pues es el tráfico de drogas, que sigue siendo uno de los puntos de seguridad de la región y que en esta zona precisamente, de acuerdo a los diferentes informes y análisis que se han hecho en la JIFE, pues sabemos que es una de las zonas en donde mayor incautación de cocaína y esto también asociado, como lo veremos, a un incremento en la producción de cocaína en países de Sudamérica. Y junto con ello, también a la mayor producción de otra sustancia ampliamente estimulante y divulgada en diferentes partes del mundo, que son los laboratorios de metanfetaminas, en particular el éxtasis, como un punto rojo de mayor producción. Y uno de los graves problemas que existen en países en vías de desarrollo, como todos sabemos, pues es que la calidad de la información, la captura de este, el envío, la validación y pues la consecución de los diferentes aspectos del consumo y de tráfico de estas sustancias, tanto legales como algunas otras, ilegales como legales, pues obviamente aún falta mucho por hacer para lograr obtener la mayor viabilidad y objetividad de esta información. La siguiente. Pasando rápidamente a América del Norte, pues lo que ya sabemos también es el país con mayor mortalidad relacionada al consumo de sustancias ilícitas e ilícitas. Ha habido en diferentes partes de los Estados Unidos un resurgimiento en el consumo de la heroína y la heroína afgana, como dijo, que es una enorme producción, son más de 200 mil hectáreas dedicadas a la producción de heroína en Afganistán, pues se está convirtiendo la zona norte de Norteamérica, Canadá, como una de las áreas de mayor recepción. Igualmente, pues sabemos que de México está siendo derivada también gran producción de heroína y ahora Afganistán también está buscando el mercado de Estados Unidos para la distribución y consumo de heroína. La siguiente. El mayor desafío, que es increíble que en algunas regiones, como ahorita veremos, no hay medicamentos para el control del dolor, no hay medicamentos para algunas sustancias como los ansiolíticos y uno de los grandes desafíos para Estados Unidos es precisamente prevenir la muerte por el abuso de estos medicamentos de prescripción. Sigue siendo el cannabis, sin duda la sustancia de mayor consumo en la región y lo interesante y lo que bueno, estamos viendo como una enorme situación de complejidad de estas concentraciones del espectro activo, de la sustancia psicoactiva de la cannabis, el THC, pues que en diferentes partes de los Estados Unidos está viéndose un incremento en las concentraciones de esta sustancia y pues que los efectos a mediano y largo plazo no lo sabemos porque es una sobredosis de esta concentración en diferentes partes de los Estados Unidos. La siguiente. Pasando a América del Sur, también hay un incremento sustancial en el consumo de diferentes tipos de estas sustancias y aquí están reflejados tanto en la cannabis, cocaína, anfetaminas y también los opioides. La siguiente. Y pues obviamente, como ya les había dicho, está incrementándose la producción en algunos países y en el otro se disminuye, pero en países como Brasil está incrementándose el uso de cocaína y el consumo, el tráfico y la producción también de cannabis se encuentra sustancialmente incrementado y continúa siendo Bolivia y Perú, países que principalmente productores de cocaína y en Colombia aparentemente había habido un incremento en la producción, aunque sigue siendo menor a lo que había en el 2007, pero la tendencia en esta región del mundo, en particular en Colombia, es que empieza a haber una mayor producción de cocaína por un mayor uso de la región. La siguiente. Brevemente, y para ir cerrando en algunas otras regiones importantes, pues en Asia es un enorme mercado de metanfetaminas, también es una importante ruta para el tráfico y aquí es una de las zonas en donde mayor nuevas sustancias psicoactivas se han identificado. Y ha habido un enorme debate dentro y fuera de la ONU y en la JIFE misma, en donde en estas regiones se ha propuesto el control de la ketamina, sin embargo, la ketamina es un fantástico anestésico y pues evitar en países en vías de desarrollo o pobres el uso de ketamina, pues prácticamente deja sin anestesia en grandes regiones del mundo. Entonces, nuevamente, es el mismo debate de sustancias activas y sustancias de beneficio médico, pero a la vez su abuso y pues regiones como China, que está firmemente opuesta a que no se regula la ketamina, pero desde el punto de vista de salud pública, pues afortunadamente esto se impidió y ahorita la ketamina aún sigue siendo de fácil acceso y disponibilidad. La siguiente. En otras zonas de Asia, nuevamente, pues está vecina la zona de Afganistán y nuevamente el resurgimiento también en esta zona de sustancias psicoactivas. La siguiente, por favor. Y Europa, que es uno de los grandes temas en el consumo, tránsito y también ya en ocasiones de producción, pues sigue siendo uno de los importantísimos mercados de drogas. El cannabis, sin duda, representa el 80% de las incautaciones. También en Europa se está viendo esta explosión de consumo de nuevas sustancias psicoactivas, que repito, son casi 600 hoy identificadas. Y también la variante de que ahora por internet pues se puede acceder y comprar y adquirir esta amplísima variedad tanto de drogas plenamente identificadas como de nuevas sustancias psicoactivas. Y lo que llama la atención y que es nuevamente un problema grave de salud pública, la epidemia de VIH en 40% de usuarios que residen precisamente en esta zona de Europa. La siguiente, nada más para ponerlos en perspectiva, la magnitud del esfuerzo que representa el control de estas sustancias con el número de usuarios ya perfectamente definidos como un límite inferior en esta zona del mundo, y que pues lo que hay que hacer y lo que propone la JIFE pues es seguir vigilando estas tendencias, mantener este esfuerzo de prevención, de rehabilitación y naturalmente de reducción de la oferta por el número cada vez mayor de consumidores en esta zona del mundo. La siguiente. Para concluir simplemente quiero hacer algunos puntos importantes de este primer informe. Este es el informe general que abarca todo el mundo. En Oceanía igual hay una gran variedad de uso de drogas, nuevamente el cannabis es la principal de ellas, también hay una gran demanda de metanfetamina en la zona de Oceanía y como han podido ver pues prácticamente en todo el mundo hay un incremento en esta demanda de nuevas sustancias psicoactivas que tienen la gran complejidad de no saber dónde están quien las produce aparece una reaparece otra y cada día hay mayor número de ellas en el mundo. La siguiente. ¿Cuáles entonces son las recomendaciones de este primer informe de la JIFE 2015? Pues que nuevamente reiterar que la JIFE está comprometida con la salud y el bienestar. No es una junta punitiva que está cazando a quien infringe las leyes de las convenciones sino que promueve la salud y el bienestar dentro de los marcos internacionales que los mismos países escribieron y documentaron y firmaron. Es fundamental creemos que la gran respuesta al consumo de las drogas es la reducción de la demanda a través de la educación y de la información. También lo increíble es que hay países enteros en donde no tienen acceso y disponibilidad a sustancias médicas derivadas y en cambio tienen un gran acceso a otras sustancias dañinas. Entonces la disponibilidad es un gran reto para todas las diferentes partes del mundo en particular en países en vía de desarrollo. Y lo que ya he señalado en varios puntos de esta presentación pues estas sustancias psicoactivas que en algunas partes hay un abuso de ellos como los benzodiazepinas y en otras no hay como lo veremos ahorita brevemente en un mapa. Y nuevamente enfatizar ustedes que todo este conjunto de drogas pues se requieren precursores y estos precursores pues están siendo monitoreados como en breve lo señalarán. Entonces para concluir la siguiente simplemente lo que les van a entregar y lo que está aquí publicado es que hay precursores de heroína no hay forma de producir heroína sin los precursores entonces es otra vía para el control de la producción de la heroína tampoco se puede producir cocaína sin precursores y en este informe de manera muy interesante se analiza el movimiento la distribución la cantidad de precursores para estas dos sustancias la siguiente e igualmente para precursores de estas drogas sintéticas que son la fuente nueva de atención mundial la siguiente el tercero y último informe y que pues debemos estar muy contentos y de hecho orgullosos de lo que México ha hecho y que es destacado aquí es que uno de los graves problemas es el acceso a medicamentos derivados de los opiazos y opioides en particular la morfina que es buena bonita barata cuesta cuatro pesos la cápsula y hace algunos meses o años en México no había morfina pacientes en cancerología pacientes con un infarto o del miocardio no tienen acceso o era excepcional el acceso a la morfina la siguiente México aquí señalado es uno de los países de menor prescripción de morfina a nivel mundial y hace ya un año y medio en combinación con COFEPRIS y con un grupo multisectorial hicimos un equipo de respuesta rápida y hoy en lugar de prescribir morfina en un recetario que nada más teníamos 50 y que teníamos que ir a COFEPRIS a hacer cola que nos dieran otros 50 hoy en línea se puede prescribir la morfina a través de un recetario donde los médicos nos podemos dar de alta y ya son miles los médicos que se han dado de alta ya son miles de las presentaciones de morfina y esta revolución literalmente en el acceso a opioides pues está aquí señalada como un punto positivo en la actividad para nuestro país la siguiente sin embargo todavía hay mucho que hacer la siguiente a favor que es las benzodiazepinas en donde México también tiene un problema de acceso a como el resto del mundo y aquí señalado a sustancias que tienen un maravilloso efecto como ansiolítico para concluir la siguiente cuáles son las razones de que no hay disponibilidad de estas sustancias médicas pues la educación la información a veces que no hay en la farmacia este temor a veces infundado por falta de formación de la adicción y los recursos limitados todo ello ha sido un trabajo ya mundial México destaca en ello y estamos revirtiendo estas tendencias la siguiente y por último es la última diapositiva la JIFE lo que ha decidido con esta enorme calidad de información y cantidad de información que tenemos pues se quedaba en informes y nada más nos veíamos aquí cada año para entregárselos y si ustedes no llegaban a tiempo pues no tenían acceso o a veces si no tenían disponibilidad en la red entonces lo que hicimos un grupo de miembros de la JIFE es estimular la publicación en revistas científicas médicas de esta enorme y fascinante cantidad de información a nivel mundial que recibe año con año entonces el primer esfuerzo en la prestigiada revista Lancet publicada el mes pasado bueno de hecho hace unas tres semanas en donde precisamente hacemos un análisis de la situación del acceso a opioides y analgésicos y pues de inmediato se subió a la red de la revista Lancet y ahora pues está accesible y ahora seguiremos con psicotrópicos y otras actividades entonces con todo ello creo que es la última diapositiva pues lo único que me resta es darle las gracias y nuevamente agradecerle al señor Mazzitelli su amable hospitalidad gracias nuevamente muchísimas gracias a usted doctor Mojarra y en particular con respeto al acceso a medicamentos controlados quería también decir que junto con COFEPRIS la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito aquí en México está justamente trabajando a un proyecto que pueda solucionar los problemas que todavía existen sobre todo desde el punto de vista cultural a la prescripción de los medicamentos controlados creo que esta es una parte muy importante muy relevante del debate y de las políticas de drogas acceso cuando las drogas son necesarias y controlo fiscalización cuando las drogas no son necesarias a la salud o a la investigación científica y justamente para seguir diciéndole también que tendremos una sesión de preguntas respuestas después de las intervenciones de los ponentes siguiendo con las intervenciones doy inmediatamente la palabra al doctor Ramón Dragón y Calp comisionado contra las adicciones del gobierno federal de México en primer término un saludo muy afectuoso del doctor José Narro secretario de salud que me ha indicado asista en su representación he escuchado con interés este informe Alejandro querido amigo de tantos años muy claro muy preciso nos da un panorama nos tranquiliza y nos preocupa sin duda tiene los dos ángulos y tiene los dos ángulos porque toca aspectos que tienen que ver con algo que en el caso nuestro impacta que es la producción y que tiene que ver naturalmente con la oferta y con la disponibilidad de lo que nosotros combatimos la demanda entonces hay resultados se está trabajando pero finalmente la batalla sigue en pie está en el mundo llevándose a cabo es una lucha permanente y finalmente la disponibilidad está presente nuestro país lo sabemos bien y me refiero estrictamente a México en el caso de mis comentarios pues en el caso de la disponibilidad sabemos que produce sabemos que produce heroína somos un país altamente productor cultiva la amapola en términos muy importantes casi podríamos asegurarse el segundo país productor en el mundo de amapola después del triángulo de oro de Afganistán Turquía Irán quizá más que Birmania Laos y Tailandia y estamos produciendo muchas drogas de diseño muchas anfetaminas no solamente las producimos y las consumimos sino las exportamos preocupa seguimos siendo tránsito de cocaína esa es una realidad mucha se queda antes casi toda se iba ahora mucha de ella se queda y se consume en México y nosotros que estamos abocados hoy al problema de la demanda pues tenemos que luchar contra entre muchas otras cosas contra la disponibilidad porque cuando vamos a cualquier lugar y nos dicen sí es muy bonita toda la acción que comparto con Ruth por cierto hola Ruth la acción preventiva pero nos dicen pero ahí en la esquina venden resuelvan ese problema y a veces no se resuelve entonces el señor presidente de la república en el campo de la demanda porque finalmente en las recomendaciones finales a bien apunta Alejandro salud y bienestar como premisa y reducción de la demanda entre otras cosas pero salud y bienestar con un gran proyecto de prevención esa es nuestra responsabilidad que también comparto con mi compañera y adorada amiga Marina Medina Mora sin modo Mari siempre te tengo que decirlo el señor presidente de la república nos indicó establecer una clara política contra la demanda la política del presidente del gobierno de México y lo hemos hecho lo estamos haciendo y quiero aprovechar en esta recomendación Alejandro decirles cuál es la acción que el doctor Narro y el CONADIC están realizando en este campo nosotros estamos trabajando al área de gobierno y al área de las organizaciones civiles y sociales en el campo del gobierno hemos convenido y tenemos trabajos muy intensos con las fuerzas armadas con la seguridad social mexicana y en el segundo nivel hemos visitado prácticamente más de la mitad de los gobiernos estatales hemos establecido los consejos estatales contra las adicciones y los municipales correspondientes y de allí se traduce automática y al día siguiente de instalar los convenios las acciones de prevención fundamentalmente en este campo y también de vigilancia epidemiológica porque necesitamos saber cómo están las cosas en el término de la acción de la presencia del problema la vigilancia epidemiológica para nosotros es fundamental como bien lo sabes tú Alejandro como médico y como extraordinario funcionario en el sector salud una profesional de excelencia que ha sido Alejandro Moar la indicación y lo adelanto hoy en relación a la recomendación tuya lo adelanto hoy que tengo del secretario Narro es ya habiendo abierto y establecido la infraestructura para la prevención arrancar en el 2016 el gran programa preventivo el gran programa preventivo que no basta con las acciones que hemos establecido sino ahora sí hacer un programa masivo con altos pensamientos de alcance de metas y espero que las cosas funcionen todavía mejor en este sentido en medio de este asunto no podemos soldallar lo que Alejandro ha señalado en términos de la cannabis de la heroína de la cocaína de las drogas de diseño y su impacto en México y puedo decirles epidemiológicamente hablando que a pesar de ser un país que produce amapola y heroína no somos consumidores de heroína en términos graves y importantes cuidado cuidado que no se nos vaya a cambiar esta línea así decíamos hace 20 años en relación a la cocaína en relación a otras sustancias y nos convertimos después si no en preocupados consumidores si en consumidores la heroína se produce en México y no la consumimos afortunadamente prácticamente toda la exportación solamente hay algunos grupos y algunos núcleos que la consumen pero no tenemos un grave ni siquiera un problema yo diría en ese sentido la cocaína ha aumentado su consumo la marihuana igual y hemos entrado y hace un rato con mis amigos informadores señalaba yo que la marihuana está significando hoy una circunstancia que nos ha llevado a debates debates cuya respuesta está a punto de señalarse tanto el debate realizado ante los legisladores con los señores senadores y los señores diputados que prácticamente terminó y cuyos pre-resultados ha dado Roberto Gil el presidente de la cámara en términos muy claros muy precisos y muy lógicos recoge el pensamiento de prácticamente todo el senado y además de lo que en el consejo que se formó se discutió el caso del ejecutivo que preside la secretaria de gobernación estará por presentar sus resultados creo sinceramente que van a ser compatibles unos con otros y que vamos a tener pronto una respuesta que yo no me atrevo sin duda a señalar hoy pero que va a ser una serie de coincidencias que no van a estar en los términos extremos del prohibicionismo radical contra la apertura y la entrecomillada legalización y uso recreativo etcétera que está en el otro extremo creo que se van a encontrar situaciones intermedias de coincidencia amables justas para nuestro país hoy seguiremos trabajando en ese sentido queridos amigos señor subsecretario de relaciones exteriores querido amigo que tiene tan altas responsabilidades y ahora que le viene para México esta reunión internacional tan importante de Nueva York hemos platicado con él hemos estado aportando puntos de vista y simplemente decirles que para nosotros la salud es fundamental sin duda y que estamos siempre listos a fortalecer la cooperación internacional Alejandro Luis G sin duda señor subsecretario al intercambio de información nos parece fundamental a que se escuchen las voces en términos multilaterales que no tengamos en forma unilateral lineamientos que combatir porque esto no es amable para los países y finalmente que para lograr esto la parte de financiamiento apoya un poco más lo que a demanda se refiere porque prácticamente casi todo siempre se enfoca en términos de la oferta la demanda es muy importante los aspectos y los programas que manejamos María Elena que maneja son aspectos que cuestan y que tienen que ver con la demanda ahora lo mismo en gobernación tenemos necesidad de un financiamiento un poco más amplio para trabajar y contribuir mejor muchas gracias Alejandro y felicidad nuevamente Muchísimas gracias doctor Mondragón quisiera también agradecer la participación no sólo de los colegas y amigos de CONADIC de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la senadora Laura Rojas el doctor Mondragón acaba de hablar del debate que se ha dado en el Senado y en la Cámara acerca de política de drogas y en particular de marihuana un debate extremamente rico y oportuno como también de los colegas y amigos de COFEPRIS de la PGR de la Policía Federal de las organizaciones no gubernamentales que operan en México el tema de drogas en particular de tratamiento y rehabilitación como también de las universidades y de los centros de investigaciones como el Instituto Psiquiátrico Ramón de la Fuente México juega un papel importante también en el área de la investigación la búsqueda de vacunas contra las adicciones todas seguramente experiencias importantes y a resaltar a nivel internacional y termino ofreciendo la palabra al subsecretario Ruiz Cabaña México en el 2012 junto con Colombia y Guatemala propuso que la Asamblea General discutiera políticas de drogas en el año 2016 y México siempre ha jugado un papel yo diría de liderazgo en la definición de la que deberían ser las políticas de drogas a nivel mundial como también la implementación de las convenciones internacionales en ese sentido me alegra muchísimo poder tener a nuestro lado hoy el subsecretario Ruiz Cabaña que además tiene una larga experiencia y un conocimiento muy de profundidad del tema drogas subsecretario la palabra con ustedes muchas gracias Antonio muy buenos días a todas y a todos ustedes me da muchísimo gusto participar en esta sesión donde se da a conocer en México el informe del principal órgano de Naciones Unidas compuesto por expertos a título personal que tiene a su cargo la supervisión de la aplicación en todo el mundo de las tres convenciones internacionales las tres convenciones de Naciones Unidas que conforman el régimen internacional de control de drogas me da mucho gusto compartir esta sesión con el doctor Mondragón y Calp con el doctor Alejandro Moar que pues es miembro de la JIFE y un distinguidísimo especialista mexicano hay muchos amigos en esta sala permítanme referirme a la presencia de la senadora Laura Rojas presidenta de la comisión de relaciones exteriores concretamente organismos internacionales senadora nos da mucho gusto verla doña Ruth Zabaleta la doctora Marielena Medina Mora en fin muchas personas que han hecho importantes contribuciones al tema del control de drogas en nuestro país y a nivel internacional ya el doctor Alejandro Moar se refirió a forma muy clara al contenido del informe de la JIFE de este año y yo quisiera recoger básicamente dos planteamientos que están contenidos en este informe que se relacionan directamente con la responsabilidad que nosotros tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores con miras a la próxima Asamblea Especial de la ONU sobre el control de drogas en primer lugar me parece que el informe reconoce y qué bueno que así lo haga que en el mundo en muchos países del mundo hay un debate creciente sobre políticas de drogas políticas de drogas a nivel nacional políticas de drogas a nivel subregional regional y mundial y esto lo recoge la JIFE como un hecho hay un debate hay una preocupación creciente en el mundo sobre diversos aspectos del régimen internacional de control de drogas pero uno que no es menor es sobre los costos sociales que las políticas internacionales de control de drogas están teniendo en muchos países y también un movimiento que se está dando en muchos otros países sobre hay que revisar las políticas de salud las políticas de control de drogas están avanzando en varios países yo no sé si llamarle legalización o llamarle simplemente la regulación explícita de algunas substancias como la cannabis y sus derivados están avanzando en Estados Unidos están avanzando en muchos países de Europa y en muchos países de nuestra región y en México mismo hay una instrucción del presidente de la república que se está llevando a cabo en estas semanas de llevar diálogos con la sociedad civil con expertos con académicos con personas interesadas sobre cuál es la situación y cuál debería de ser la política de México en materia de regulación de cannabis lo que sucede en México está sucediendo en muchas partes del mundo otra cosa que recojo del informe de la JIFE es que la JIFE considera que la asamblea especial de las naciones unidas sobre drogas constituye una oportunidad para hacer una revisión y el mismo replanteamiento de las prioridades mundiales de la lucha contra las drogas y para fortalecer la cooperación mundial al respecto como ustedes saben esta asamblea se va a celebrar ya pronto el 19 al 21 de abril no es la primera vez que se celebra de hecho va a ser ha habido otras pero son dos esta será la segunda hubo una que también convocó México en el año de 1998 y ahora es la segunda en abril en Nueva York en la sede de las Naciones Unidas donde esperamos que participen un buen número de jefes de estado de gobierno ¿qué significa esta asamblea especial de las Naciones Unidas en este año? fue convocada por México por Colombia y por Guatemala a juicio nuestro a juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores es una muy buena oportunidad para hacer un alto una reflexión en el camino y ver cómo se está implementando la estrategia internacional de control de drogas y sobre todo enriquecerla con elementos que no están plenamente incorporados en esa estrategia ¿cuáles son esos elementos? yo diría que son básicamente tres o cuatro Naciones Unidas tiene tres pilares en toda su acción el pilar de paz y seguridad internacional el pilar de desarrollo económico y social y el pilar de la promoción y protección de los derechos humanos de modo que todos los instrumentos documentos acuerdos que se aprueban en el marco de Naciones Unidas en la última década por lo menos tienen un componente importante de derechos humanos esperamos que la asamblea especial de la ONU en abril incluya incorpore por primera vez en todo lo que es la política internacional de control de drogas la perspectiva de los derechos humanos los derechos humanos de todos y al mismo tiempo todos los derechos humanos esto no ha sido parte digamos fundamental de la columna vertebral de la política internacional de control de drogas y esto sí creo que va a ser muy importante y va a enriquecer no pensamos que en esta asamblea se van a revisar las convenciones internacionales las tres principales convenciones que como ya ha dicho el doctor Moar son de las que mayor número de ratificaciones tienen por parte de los estados pero sí van a servir la asamblea y el documento final para incorporar esta perspectiva de los derechos humanos incluyendo por cierto la perspectiva de género porque las políticas de control de drogas todos sabemos si tienen resultados diferenciados cuando se aplican dentro de los países y más adelante me referiré a eso en segundo lugar creo que esta asamblea especial es una muy buena oportunidad para dar una perspectiva más amplia a las políticas de drogas como cualquier política pública las políticas de drogas se tienen que insertar en un marco más amplio en políticas de desarrollo socioeconómico de políticas culturales más amplias esto no se ha hecho hasta hoy en Naciones Unidas y esperamos por lo tanto que la incorporación de un contexto socioeconómico más amplio le permita a la comunidad internacional enriquecer su cooperación frente a este tema esperamos concretamente que el reciente documento aprobado el año pasado en lo que yo creo que fue un triunfo importante del multilateralismo la agenda de desarrollo sustentable 2030 también forme parte de las políticas de drogas es decir si realmente esperamos un cambio entre el financiamiento que se da a las políticas de combate a la oferta para un mayor financiamiento a las políticas para reducir la demanda es necesario tener en cuenta la agenda 2030 porque la agenda 2030 dice las políticas públicas tienen de derechos humanos de salud pública de fortalecimiento del estado de derecho tienen que tener este componente por esa razón esperamos que y lo voy a resumir la perspectiva de desarrollo económico y social la perspectiva de derechos humanos incluyendo políticas de género se incorporen en forma más más definitiva a la cooperación internacional de control de drogas ¿qué espera México de esta asamblea especial? el tema de control de drogas ha sido parte de la agenda internacional por lo menos desde el año de 1909 cuando se hizo la primera declaración en Shanghai sobre los control de los opiáceos y desde entonces ha estado en la agenda internacional pero digamos las convenciones que se aprobaron en Naciones Unidas pues son convenciones de 1961 de 1978 y de 1988 esperamos que el debate que se está dando en el mundo sobre cómo enriquecer esta cooperación internacional tenga cávida y que realmente se enriquezcan las políticas nacionales regionales e internacionales en la materia sin embargo no esperamos que este va a ser digamos un Big Bang o una gran gran estación como lo ha sido por ejemplo la COP 21 que se celebró hace unos meses en París donde se alcanza el Acuerdo de París y se formula un nuevo régimen internacional de cooperación contra el cambio climático esto no va a ocurrir en esta asamblea es un paso más es yo diría es una estación más en un largo camino que no va a concluir aquí va más bien nos lleva al año de 2019 donde por mandato de la propia Asamblea General de la ONU se tiene que revisar la estrategia internacional de control de drogas en su integridad sin embargo la asamblea es muy importante porque la asamblea tiene que decir cuáles son los elementos nuevos y los elementos nuevos son creo algunos a los cuales ya me referí dónde está el cambio dónde sí hay consenso internacional y ya se ve en la materia en este momento darle mayor énfasis a los temas de salud pública considerar más el consumo de drogas como un tema de salud pública y un tema que no debe criminalizarse esto cada vez se ve más si no hay un consenso global todavía porque no lo hay me parece que hay una amplia mayoría de países que se están moviendo México se está moviendo en la dirección de discriminalizar el consumo totalmente y darle mucho mayor énfasis a la salud pública esperamos que esto eventualmente se refleje en el financiamiento doctor Mondragón porque si hacemos esto viene el segundo tema importante la prevención yo diría que para México la palabra clave para esta asamblea es prevención prevención pero no sólo del consumo sino prevención del delito prevención de la exclusión social prevención de los daños al tejido social que causan el combate a las drogas cuando solamente se concentra en su fase punitiva tenemos que darle mucho mayor énfasis a la prevención y a la salud pública tenemos que darle mayor énfasis al acceso a las sustancias controladas que tienen fines médicos a mi modo de ver es una gran ironía y ya fue señalado aquí que por una parte México sea un importante productor de amapola de la cual se derivan los opiáceos de la cual se derivan importantes sustancias que si tienen fines médicos y por otro lado no tenemos suficiente acceso a esos opiáceos para fines médicos es una paradoja lamentable deberíamos de ser capaces de desarrollar una producción lícita para satisfacer la demanda nacional que lo contemplan las convenciones la demanda nacional de medicamentos que eviten el dolor demasiados mexicanos sufren dolores y esos dolores no deberían de tener lugar si pudiéramos proveerles acceso a sustancias hoy controladas pero que son legales para esos fines médicos y científicos también deberíamos de mantener el frente y esperamos y no hay duda de que la asamblea especial no va a cambiar esto un frente mundial contra el crimen organizado de todo este régimen internacional hay lamentablemente organizaciones criminales que se benefician y tenemos que seguirlas combatiendo tenemos que combatir la violencia que producen la criminalidad que producen y tenemos que combatirlas en todos sus aspectos incluyendo desde luego el frente financiero que es finalmente lo que motiva sus actividades y tenemos que refrendar el principio de responsabilidad compartida sí pero también dándole libertad a cada país hacer sus propias políticas de salud por último queremos que otros órganos de Naciones Unidas participen en el régimen internacional de control de drogas necesitamos la perspectiva de derechos humanos necesitamos la perspectiva de la organización mundial de la salud la organización mundial de la salud tiene que producir más estudios con evidencia científica que le ayuden a la comunidad internacional esto es en resumen la posición que hemos desarrollado dentro del gobierno de México del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto esperamos que esto sea una contribución estamos trabajando muy activamente en el marco del comité preparatorio de esta asamblea especial y creemos que el diálogo que estamos teniendo con muchos países con Estados Unidos con Canadá con otros países de América Latina con países de la Unión Europea con países asiáticos pues nos llevará a un consenso no puedo garantizar de que todos los puntos de vista de México van a ser consensados internacionalmente pero sí tengo la confianza de que habrá un gran avance para enriquecer esta estrategia mundial muchas gracias por su atención muchísimas gracias a embajador y así puedo justamente solamente adicionar una muy muy pequeña la contribución de México a este debate no sólo es extremamente importante desde el punto de vista de la búsqueda de un acuerdo internacional que fortalezca el derecho a la salud sino también de soluciones novedosas y México es uno de los pocos países del mundo que tiene un programa nacional de prevención del crimen y de la violencia que cubre también los problemas relacionados al consumo de drogas de drogas legales y de drogas ilegales y como justamente usted estaba mencionando cuando se habla de prevención hoy en día tenemos necesariamente que hablar de una prevención que sea de verdad holística general que vaya más allá de las sustancias y que mire al individuo entonces una refocalización de la prevención hacia sobre todo los más a riesgo y agradezco mucho a la licenciada Zabaleta de estar aquí en representación de la Secretaría de Gobernación agradezco también a todos los periodistas que están aquí como a los que están conectados vía web tenemos 41 personas que nos están siguiendo de toda América Latina y también de Europa y los invito ahora a formular unas preguntas tenemos 15 minutos para poder responder a preguntas de aquí de la sala como también de los que nos están siguiendo por el web quien tiene por favor que se presente primero y después para quien las pregunta ¿qué tal? buenos días mi nombre es Gerardo Martínez reportero de Canal 11 en este informe para quien serían las preguntas serían para la persona en este caso para el señor que habló primero el doctor Mojar preguntar este informe es detallado en el sentido de que se hace a nivel mundial entonces ustedes deben saber cuántos muertos en el mundo ha dejado el consumo de drogas aproximadamente habla de 600 nuevas drogas dígame 5 por favor cómo se usan y cuánto cuestan en dónde cómo cuándo qué horas qué opina del debate que hay en México sobre la aprobación de esto del uso de drogas en forma medicinal y se van a cumplir dos meses dos meses de la captura del Chapo esto ha influido precisamente en el consumo en la venta en la producción de drogas en México sabemos que el Chapo estuvo ausente se salió cinco meses del penal entonces esto ha influido en México en el movimiento de drogas por su atención y sus respuestas gracias muchas gracias hay otras preguntas si tomamos tres preguntas y después pasamos a las respuestas por favor hola me llamo Marcos Modano del periódico de la universal si puede hablar un poco más me llamo Marcos Modano del periódico de la universal esta pregunta se la daría a todos en particular pero quizás más al subsecretario quien en este caso tiene derechos humanos en la dependencia donde se encuentra en relación a las declaraciones que se han estado dando de Joaquín Guzmán Loera que se han estado violando sus derechos humanos preguntarle si usted como representante de la cancillería comparte estas violaciones a derechos humanos también si ya ustedes han tenido alguna solicitud por parte de Guzmán Loera para extraditarlo y si y la otra es si el gobierno de Estados Unidos ha continuado con las peticiones y se han ido agilizando poco a poco muchas gracias tercera pregunta si hay si no vamos una tercera pregunta y después pasamos a la respuesta y si por favor si hay preguntas por el web si no las pueden Adriana La Torre del periódico Reforma quiero preguntarles acerca de la disponibilidad de las drogas legales sobre todo de las drogas medicinales qué tan disponible están para los enfermos con dolor de qué tamaño es el porcentaje de pacientes que tienen dolor en el país y si un cambio en la legislación realmente beneficiaría a estos enfermos o solamente beneficiaría a un mercado gracias doctor mujer gracias el informe no se aboca al número de muertos o sea no es un informe criminalístico de cuántos muertos por región sino lo que hace es cuál es el estatus universal en la producción el acceso la distribución de sustancias legales y legales por región por país destacando algunas medidas que se han hecho algunos puntos de discusión como por ejemplo es el caso de Uruguay el caso de Jamaica y no detalle específicamente las defunciones asociados a la criminalidad es más bien un enfoque de prevención un enfoque de diagnóstico y un enfoque de recomendaciones a los diferentes países de acuerdo al marco de las convenciones internacionales lo que hace la JIFE es ver si los países están siguiendo los lineamientos generales de las convenciones y cuáles países considera la JIFE que están fuera de las convenciones y también señala que en el caso de que había o hay alguna observación sobre violación de los convenios lo que hacemos en la JIFE es ir de misión a diferentes países cuando tuve la oportunidad de ir a Uruguay y señalar el diálogo que se travesa en Uruguay y se incorpora en este informe ¿cuántas sustancias psicoactivas de estas 600? lo que puedo decir es que son múltiples los derivados pero básicamente son derivados de anfetamina son derivados de LCD y son derivados de lo que llamamos comúnmente éxtasis sin embargo pues es tal la variedad y tal la combinación de sustancias que básicamente pues sería imposible detallar las 600 aquí son en grandes grupos algunos derivados de sustancias estrictamente permitidas como derivados de las codeínas y derivados de los opioides y opiáceos y otras completamente sintéticas entonces si es un problema es un monitoreo y aún no sabemos en detalle la composición de estas 600 en relación al debate de la marihuana pues no soy el idóneo aquí se ha dicho simplemente lo que yo señalaría cuál es la posición internacional dentro del marco de las convenciones del debate de la marihuana el debate de la marihuana medicinal y para propósitos de investigación no es debate no es debate las convenciones establecen que el uso para investigación y usos médicos de acuerdo a la regulación y normatividad de las buenas prácticas clínicas de derivados de la producción de marihuana es ad hoc como cualquier otro medicamento y eso pues yo pediría y convocaría que se acabara el debate o sea la marihuana medicinal pero no la marihuana fumada los productos de la marihuana así como el producto del platino para tratamiento de cáncer o los productos de derivados de bacterias para el tratamiento de infecciones ese debe ser el mismo concepto y por supuesto aquí el gran amigo Hidolon Mondragón pues ha señalado claro este diferencial a través de Conadicta y del Chapo pues yo no quisiera entrar en detalle quien lo conoce y sabe mejor pues son los que me acompañan en la mesa y yo dejaría el debate para ellos pero simple y sencillamente creo esta es una posición mundial es un personaje de los miles que hay en el mundo la ONU simplemente está satisfecha y pues ha felicitado al gobierno mexicano que puede ser una pieza en el control de la oferta de la oferta pero el discurso central de la JIFE y de las convenciones es esta proporcionalidad y este equilibrio entre la demanda y la oferta y lo que consideramos después de pues ya años de hacer estos esfuerzos que la dirección debe de ser en atacar o en más bien hacer el esfuerzo para reducir la demanda y eso creo sin duda será una de las conclusiones en un gas 2016 brevemente y para hacerle la palabra aquí al subsecretario la disponibilidad de medicamentos también hay que entender o sea la gran familia de medicamentos que controlan el dolor son los derivados del opio del opio opioides y opiáceos que esos desde hace años están en el mercado están perfectamente regulados presentaciones dosis indicaciones y lo que había sucedido en México es que había habido una sobre regulación una falta de información y un acotamiento al médico para prescribir morfina por años esto no fue reciente al extremo de que en cancerología que vemos doscientas mil consultas al año donde el sesenta por ciento requieren morfina pues no había no había no había en México entonces no era otra situación porque pues no en la cadena de prescripción producción y venta pues no existía hoy afortunadamente se hace un gran paso ya hay disponibilidad se llegó a un acuerdo multisectorial con las farmacias los laboratorios que la producen los médicos que la prescribimos y la autoridad regulatoria para mejorar la prescripción y que eso ese debate en ese tema de opioides y opiáceos va por buen camino la marihuana medicinal para control del dolor pues esa es la que aún hay dos medicamentos que saben ustedes que controlan los espasmos musculares por esclerosis múltiple pues es una población muy pequeña que hay un medicamento un medicamento pero eso hay que procesarlo hacer el trámite para traerlo a México registrarlo en COFEPRIS y prescribirlo en cápsulas en aceite o en spray y tiene un costo y lamentablemente tiene un costo muy elevado y la eficacia clínica de los opioides versus ellos pues es superior al de derivados del cannabinoides a la que es la sustancia clara derivada del opio gracias mire este creo que ya el comisionado de seguridad nacional Renato Sales dio una respuesta clara a este tema nosotros pensamos que esta práctica se ajusta plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos en personas detenidas especialmente cuando son de alta peligrosidad y dos bueno el tema de la extradición creo que ha sido suficientemente claro el gobierno de México en manifestar que procederá a la misma obviamente cumpliéndose todas las instancias jurídicas del caso mire yo lo que le puedo comentar es esto no tengo esa responsabilidad específica dentro de mi área de responsabilidad de la cancillería yo me tengo digo yo llevo los temas multilaterales y no llevo ese tema específico prefiero no opinar si yo aquí tengo tres preguntas del web gracias Alejandro Pacheco de SDP Noticias México ha participado de una llamada guerra contra el narcotráfico o de un enfrentamiento a grupos delictivos en este marco pues en este marco de la presentación de este informe y de acuerdo con las mediciones que han realizado México ha empeorado o ha mejorado su panorama tomando como referente esta estrategia de seguridad que ha emprendido pues entiendo que el informe mide drogas legales e ilegales en este marco pues sea en el marco de las drogas ilegales o legales México ha empeorado o ha mejorado su panorama y que hay como referente gracias de los dos temas de los medicamentos legales ya escribí creo que ha mejorado y es un ejemplo de hecho para diferentes regiones de acuerdo a la JIFE México ha mejorado en algunos aspectos y tiene oportunidades de mejor en otros hoy el tema de mejor en México ya lo señaló el comisionado el señor comisionado es la situación de heroína y en donde ha mejorado es que el consumo de otras sustancias México no ha incrementado su consumo se mantiene y en las de alto riesgo como es la heroína pues México prácticamente no es consumidor entonces yo lo que creo desde el punto de vista de la JIFE y lo que se discute es que México tiene una oportunidad es una cuestión cultural es una cuestión educativa es una cuestión familiar quizás que ha contenido esta explosión de ahí pues el enorme debate de pasar a la legalización de la sustancia que puede incrementar estos márgenes bajos en relación a otros países inclusive de América Latina en el consumo de estas drogas Sí, aquí tengo las tres preguntas dos son por el doctor Mojarra y una es más general quisiera también responder a la pregunta acerca de los muertos el informe de la JIFE da un número pero solamente relacionado a Estados Unidos en el 2013 solamente en Estados Unidos murieron por overdoses de droga 40.239 personas esto solamente en Estados Unidos no todos los países del mundo o que han firmado y son parte de las convenciones tienen las capacidades y los sistemas de salud desarrollados para identificar muertos por consumo de droga Estados Unidos lo hace y los muertos por consumo de droga son superiores a los muertos por accidentes de carro esto para decir por qué las drogas son controladas por qué matan las preguntas relacionadas la primera pregunta doctor Mojarra cuáles son los avances en México en materia de acceso a opioides otra pregunta es creo es la pregunta de un millón de dólares es en la perspectiva de la JIF cuál sería el resultado óptimo de la UNGAS si me das el millón de dólares Antonio pues te contesto no yo el periodista y por último una pregunta tanto al doctor Mondragón como al subsecretario México es un país productor de amapola ustedes lo han mencionado cuáles son las últimas noticias en relación a los cultivos de amapola y qué se está haciendo en ese sentido doctor Mojar y después señor subsecretario y terminamos con el comisionado la primera ya estaba contestada ya se ha hecho un gran detalle de acceso a medicamentos es una gran oportunidad para México y estamos trabajando en ello y creo que vamos por buen camino y espero el año que entra dar todavía mejores resultados en relación a qué espera la JIF de la UNGAS 16 ya lo dijo el señor subsecretario no vamos a transformar la realidad ni se van a cambiar las convenciones ni va a haber una mayor actividad en legalización o en aspectos punitivos de la JIF no es lo que espera idealmente la JIF es una mayor reflexión una mayor consenso de países que están en posiciones radicales hay pacientes países con posiciones extremadamente conservadoras que abocan a la pena de muerte casi inmediatamente por cientos y que hay otros países que están liberando el uso de las drogas y legalizando creo que lo idóneo de esta convención que como lo dijo el señor subsecretario es un primer paso para la máxima que es en 19 pues es lograr un equilibrio entre estas dos posiciones ver cuál es la mejor postura para ir trabajando juntos y de alguna manera matizar esta radicalización de los dos extremos y lograr un camino común eso con toda sinceridad es lo que propone o lo que quiere esperar la JIF de UNGAS 16 sé que ha habido gran número de editoriales nacionales internacionales diciendo que no va a haber muy buenos resultados de UNGAS 16 yo creo que el hecho que se convoque de esta magnitud que estemos tantos países participando que haga un gran debate que va a estar en la asamblea general pues yo creo que es el primer paso para ir acercando estas posiciones tan opuestas en un lugar común y eso sería mi respuesta señor Mestel yo podría yo podría comentar sí mire yo creo que todos los economistas ortodoxos yo no soy economista pero si los leo conceden que la oferta generalmente responde a una demanda y creo que lamentablemente hay una demanda creciente pues de heroína en Estados Unidos y en otros países creo que a eso ha producido una mayor oferta en México nosotros como gobierno tenemos dos compromisos uno tratar de eliminar cualquier producción que rebase la producción para fines médicos y científicos y dos informar a Naciones Unidas de lo que estamos haciendo en este campo puedo reportar aquí que acabamos de completar un proyecto de cooperación con la oficina de las Naciones Unidas de control de drogas y delitos precisamente para monitorear cuál es el estado actual de los cultivos de amapola en México con las técnicas más sofisticadas poder determinar realmente cuál es la dimensión de estos cultivos en México nunca se había hecho y esto creo que es un avance importante que nos permitirá definir uno la magnitud y dos por lo tanto la manera en que podemos eliminar este exceso de oferta gracias bueno el el sector que represento el salud no el de seguridad de tal manera que la respuesta precisa no está en mí darla simplemente sí señalar estoy convencido y cierto que la Secretaría de Gobernación en conjunto con las Fuerzas Armadas y ayer tuve la oportunidad de confrontar esta situación precisamente con el Secretario Adjunto del Departamento de Estado en materia de estupefacientes y con el SAR contra las drogas el señor Botticelli el señor Brownfield ellos están ciertos de los esfuerzos de México para la detección y la destrucción de plantillos y naturalmente la incautación de productos que están en tránsito sea para el consumo nacional o para la exportación la respuesta precisa al respecto habría que darla en el campo ese de la seguridad yo no tengo la respuesta ni la autorización ni la autoridad para responderle y habría que responder no solamente en materia de heroína sino también de marihuana del tránsito de cocaína y la incautación de la cocaína que entra a México y se exporta o se consume aquí y sin duda las drogas de diseño que también aquí se producen y se exportan le puedo comentar y claro que esa no fue su pregunta pero en la que sí estamos muy cercanos es como estamos incautando conjuntamente con el SAT con COFEPRIS y algunas otras autoridades cigarros apócrifos que llegan por millones a México y que están haciendo un daño enorme particularmente a la salud de los niños de los adolescentes y de los jóvenes que son los que los compran y entre el año 2015 finales de 14 y 15 se decomisaron 250 millones de cigarros apócrifos que entran a México y que llegan muchos a la Ciudad de México o al área central y de aquí se distribuyen a toda la República entonces creo que las áreas de seguridad están haciendo su trabajo y naturalmente ya los detalles serían ellos los que tendrían que responder Bueno muchísimas gracias de verdad mis agradecimientos al embajador Ruiz Cabaña al doctor Ramón Dragón y Calpa y al doctor Alejandro Mojar a todos ustedes el informe está disponible en la web www.incb.org muchísimas gracias gracias gracias